Y ayer le anunciamos que se iba a realizar el coloquio sobre fiestas tradicionales aquí en Jojutla Fue este en el marco de los 300 años del arribo de la imagen del señor de Tula Ayer fue el coloquio ahí en la parroquia de San Miguel Arcángel Entre los participantes estuvieron Francisco Suastegui, Julián Vences, René Gama y Jesús Zabaleta Dissertaron sobre el valor de las fiestas tradicionales del estado de Morelos Y ofrecieron dar una conclusión, un resumen próximamente de manera digital